Hoy vamos a ver una utilidad fantástica que nos va a permitir utilizar liquidez de cualquier otra de las principales blockchains que están siendo ejecutadas bajo el Ethereum Virtual Machine para que puedan interactuar y traer esa liquidez a heredera. Bienvenidos al canal, este video va a explicarles que es Hashport, Hashport es un bridge muy seguro que va a permitir conectar a las redes que utilizan la Ethereum Virtual Machine con Edera Hashgraph. Entonces, bienvenidos para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de mucho valor, que nos ayude a navegar por estas aguas turbulentas del mundo cripto y a poder usar de manera efectiva sobre todo las herramientas y los portales que Edera tiene para compartirnos. Entonces, miremos las cifras, más de 150 millones de tokens han sido migrados hasta la fecha de grabación de este video, más de 3.5 millones de transacciones en volumen y más de 3 millones de total value locket han sido bloqueados usando a Hashport. Entonces, aquí miramos que es la industria, interoperabilidad de redes, casos de uso, DeFi y NFTs. Un pequeño overview es que Hashport es una utilidad que simplifica la interoperabilidad haciendo movimientos de assets digitales entre redes distribuidas de manera simple, sencilla y segura. Los usuarios pueden mover rápidamente sus activos a través de estas redes con total confidencia, sin bloquear el potencial y explorar las oportunidades que hay dentro de este espacio. Les dejo este enlace en la descripción del video para que lo puedan ver y ya entramos a ver qué es el Hashport, para qué sirve y para eso quiero que veamos este simple video de un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 entonces digamos si tengo mis fondos en la BNB Chain puedo hacer la migración aquí nos está dando un error no puedo hacer un switch entre esas dos de pronto no está disponible en este momento déjenme reviso porque está dando el mismo error con todas de pronto me deslogueé esto les puede pasar a ustedes allá miremos puedes conectar las wallets para volver a hacer el proceso y ver dónde está el problema entonces acá vamos a hacer el tutorial de cómo les va a aparecer a ustedes en su primera vez con la interacción de Hashport voy a conectar la wallet entonces primero nos pide que conectemos lo que maneje la Ethereum Virtual Machine entonces yo aquí voy a loguearme con mi SafePal y luego voy a loguearme con mi HashPack selecciono mi wallet y la pruebo entonces ya en este punto he pasado el primer proceso que era conectarlas vamos a seguir el tutorial ahora me pregunta de dónde quiero migrar fondos yo en este momento no sé ni qué tengo en SafePal voy a mirar muy rápidamente de dónde hay algo de liquidez para moverla justo tengo eso lana bueno vamos a hacer aquí no está solana justo no está solana que es el que tengo vamos a hacerlo con Ethereum y ya usted aquí puede ver de su red de Ethereum en dónde hay balance entonces digamos si usted tiene TrueUSD pues lo va a adicionar y confirma la adición si digamos usted tiene Ape o Quant aquí está Source que también podemos este es el token de SouserSwap lo podemos mover aquí para los que tengan algo de Quant van a utilizar Aedera también y van a poder seleccionar donde tengan liquidez digamos aquí tengo Asebar algo aquí yo le puedo decir que vamos a mover el máximo y la vamos a mover hacia por ejemplo Asebar en la Blockchain de BNB si la selecciono y aquí ya podría hacer el proceso sin ningún sin ningún problema como seguimos a la parte 2 que es establecer de dónde hacia dónde el origen básicamente son algunas de estas Blockchains el destino va a ser Aedera Hashbar bueno entonces simplemente donde usted tenga su liquidez pues si la tiene en Ethereum en Optimize en Kronos en BNB Chain no lo voy a hacer acá porque desafortunadamente no tengo fondos en ninguna de estas ya les había dicho en un video que había movido todo lo que tenía en la Ethereum Virtual Machine hacia Aedera entonces aquí lo único que podría hacer sería mostrar cómo voy a pasar algo de mi Aedera Hashbar a otra digamos a Polygon entonces ya la ya la la voy a hacer acá ya seleccioné el origen que es Aedera el destino que es Polygon ya entonces excusenme me enredé un poco ahí porque no veía que se pudiera conectar pero entonces para que usted lo tenga claro se tiene que tener en un bridge el origen y el destino entonces el origen debe ser donde usted tiene los fondos el destino es a donde los quiere mover en mi caso como ya todo lo había movido Aedera solo tengo algo en Solana y Solana justo no está aquí entonces el origen es mi Edge Bar y el destino es Polygon que quiero mover para efectos del video que usted entienda cómo se hace el uso del port entonces aquí yo tengo digamos que voy a mover 1.83 y lo voy a mover a Edge Bar dentro de Polygon ah pero mire tiene un mínimo que es de 520 no voy a poder hacer el proceso 520.4 es lo mínimo que deja mover pero no tengo fondos pero ya que el proceso es muy sencillo una vez que usted ya tiene los 520 Edge Bar simplemente le da clic acá en deslizar este botón y el proceso se ejecuta escúseme no mire los montos tenía que haberlos mirado antes no tuve la precaución de hacerlo pero es así de sencillo o sea simplemente tengo que determinarle el origen que digamos que si usted tiene sus fondos en Ethereum o en la Binance Smart Chain o en Polygon ese sería su origen y el destino sería Edge Bar si lo que quiere es mover su liquidez de las otras hacia Edge Bar pero si digamos usted necesita hacer lo contrario que es lo que intenté hacer aquí que es mover algo de su Edge Bar de su Hedera Hasgraf hacia Polygon hacia Ethereum o hacia donde usted lo necesite aquí va a ver las opciones si ven entonces podemos tener Edge Bar en 0x en Optimus en Aurora en Ethereum en Kronos en Avalanche en Base en Phantom en Moonbin en Arbitrum y en la Binance Smart Chain podemos mover nuestro Edge Bar hacia donde necesitemos de cualquiera de estas blockchain y también podemos mover por ejemplo Ethereum de cualquiera de esas blockchains hacia Hashgraph entonces es importante que tenga claro el origen y el destino y ya una vez que tenga claro de donde quiere mover la liquidez y hacia donde pues ya va a poder interactuar sin ningún problema con el Hashport este Hashport pues también nos permite redimir algunas de las recompensas que tengamos por ahí administrar NFTs podemos también pasar NFTs que tengamos en otras blockchains pasarlos aquí y estas son algunas de las métricas que tiene Hashport como para que ustedes se den cuenta que no es ningún aparecido en el escenario ha movido más de 38 millones de dólares si el volumen diario hemos tenido picos de 400 mil dólares en movimientos entonces no es nada despreciable este puente y ahorita se va a empezar a usar demasiado porque ya hay como un un grado de conciencia más alto en el uso de Hashgraph entonces los que tengan liquidez en otras blockchains van a empezar a usar a Hashport como el vehículo para traer su liquidez hacia la red de Edera aquí vemos algunas estadísticas de los volúmenes que ha movido USDC es lo que más se ha movido 13 millones vemos que también se ha movido Dove Rapid Ethereum Rapid Bitcoin Omisego Quant USDT Chilinx etc etc entonces esto es lo que quería contarles en este video que se alargó un poco pero la idea es que pues usted maneje toda la información de la forma más completa y así pues tenga acceso a esta herramienta o a este Bridge de gran importancia para que usted pueda mover su liquidez de donde la tenga hacia su Hashgraph a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima